Mi nombre es Fidel García Saltibañez, manejo la unidad P37, acompáñenme. Yo nací aquí en Agos Calientes, en la ciudad, de la gente buena. Yo soy como dijo aquel, 100% hidrocálido. Ahorita ya saliendo de aquí de la unidad de Arellanos, vamos ahora con el proveedor APRC, vamos con la primera descarga, entrega. Mira este chaleco es de seguridad, nos lo pide Nissan, son varias cosas que te pide Nissan, son zapatos con casquillo, tu chaleco y tu casco, si no traes este tipo de cosas, no te permiten la entrada, son muy especiales, para mí está bien, porque en la noche anda uno abajo y son refrescantes estos, si te cuidan más que nada. Yo empecé en este trabajo por el soldado, descansa en paz, un señor es papá de mi cuñado, y yo lo veía con sus camiones. Entonces pues a mí se me hacían muy bonitos los camiones, yo decía que algún día voy, traería, me enseñaría a manejar más que nada ese tipo de unidades. Gracias a mi padre Dios me enseñé, y aquí andamos mire, y ahora manejando una unidad de este, de este remolque. Yo llegué a Truca, más que no, yo veía las unidades de Truca aquí en la calle y las veía, y pues sí, como que me llamaba la atención, más que nada por el tipo de unidades que las traen. Sí, yo fui, pedí trabajo y me dieron la oportunidad, y capacitación y todo eso, y se me hizo entrar a la empresa, y aquí ya llevo ya tres años. ¿Qué es lo que más me gusta? Todo, o sea, todo. O sea, que en sí no tienes un lugar seguro, vas aquí, vas allá, vas. Tenemos, gracias a Dios, bastante trabajo, y con bastantes, o sea, varios proveedores, que no es tu rutina de diario. Bienvenidos, les presento a mi familia, son mis niñas y mi esposa. Hola, soy Amanda Cabrera, soy esposa de Fidel. Estoy muy orgullosa de ser una esposa de un trucaniano. Estoy muy contenta de que trabajé en Truca, que sea un trucaniano. Tengo la experiencia de que en ese trabajo veo que él llega diario a casa, no sale a carretera, como los anteriores trabajos, lo vemos diario, él nos ve diario, y estamos muy a gusto que él siga trabajando ahí y esperemos que dure muchos años más. Hola, yo soy Dayana García, soy la hija del medio de mi papá, y estoy muy orgullosa de que trabajé en Truca. Y siento que mi papá es una persona muy honesta, responsable y dedicado en su trabajo. Soy Brenda, soy la hija menor, estoy muy orgullosa de que mi papá trabaje en Truca. Y pues mi papá es muy responsable en su trabajo, es muy trabajador, todo es muy divertido, enojón a veces, pues me trata bien, me cuida mucho, y espero que les guste el video. Bienvenidos al diario de un operador. Yo no tengo 10, 28, ¿sabe a mí? No, con los apodos no. Todos me conocen así, como Fidel, así como me llamo. Y todos, todos los compañeros de otras líneas, ¿qué es Fidel? Fidel, que ya sí, esto me quedó. Ahorita vamos a descargar. Ahorita traemos, se me hace que facias, mi compañero cargó facias. Yo me pongo a veces a platicar con los camaradas estos, como este tipo de material a veces va, van para muchos lados, para Inglaterra, para China, pues no sé quién se va a poder imaginar que este producto, o sea que yo traigo, vaya a otras ciudades, ¿verdad? Otros países, más que nada. Se siente chido, o sea que, bueno, a mí sí me gusta mi trabajo. Sí, Truca, pues está, uno de los primeros lugares aquí, si andamos, mira. Sí. Como quiera, sí, se nos oye nuestro nombre, nuestro caniano, ¿verdad? Sí, acabamos de descargar, ahora nos dirigimos aquí a Arellanos, a ver tú más sigue, ya estuvo la descarguita ya. Y ahora a ver qué más procede, ¿verdad? Pues vámonos. Lo que más me gusta del trabajo es manejar, y hacer maniobras. Que enrampes aquí o enrampes acá, porque esto es lugares reducidos, y como para mí son retos, así que tú, a ver si no, así. Pero en lo que cabe está chido, mi casa. Si muero y volveré a nacer, otra vez, a ser un chúfer. Mi nombre es Fidel García Santibáñez, hagamos que suceda. Fidel García Santibáñez, hagamos que suceda. La vida es Fidel García Santibáñez, hagamos que suceda. Gracias por ver el video.